Bueno César, un gusto nuevamente poder hablar con vos hoy en el marco de lo que es la exposición rural de la ciudad de Río Cuarto y tenemos que hablar de la presentación del grupo Amaizados. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, buenos días, muchas gracias por el tiempo y por la entrevista y la disposición de ustedes. Nosotros hoy presentamos Amaizados, que es una organización constituida por cinco instituciones, que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Asociación de Ingeniería de Agronomía de Córdoba, el INTA, la Sociedad Rural y la Municipalidad. ¿Cómo surgió la iniciativa de conformar este grupo y cuál es el objetivo que persiguen a corto y a largo plazo? Bueno, surge la idea de que como Río Cuarto y la región tienen una gran producción de maíz y tenemos una baja industrialización del maíz. Entonces, la idea es tratar de darle mayor valor agregado al maíz y de esa manera constituir o que se reúnan más o se radiquen más empresas acá en Río Cuarto para generar más empleo y mejor calidad de vida. Por lo cual, nos pareció que como es una zona muy ecológicamente apta para el maíz y si tenemos una buena producción y los productores son bastante fieles al maíz, entonces pensamos que constituyéndonos en una organización abierta y convocando a todos los sectores de la cadena maicera, creo que podemos empezar a recorrer un camino para lograr un mayor valor agregado del maíz. Y en esta línea, ¿algunas acciones concretas que ya estén pensando? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es presentando el proyecto, pero ya estamos buscando toda la información que hay en Argentina sobre ya sea investigación básica, ya algo que esté en desarrollo y para tratar de poner eso en evaluación para ver si realmente se puede realizar algún emprendimiento de ese tipo y también trabajamos en una línea que la estamos pensando, que es la línea de la gastronomía, digamos, por mencionarte una de las tantas, digamos, que la gente puede entender más, que es tratar de hacer comidas a base de maíz, digamos, como tienen el norte argentino, Bolivia y Perú, tratar de, bueno, de lo que son las comidas tradicionales, los tamales, bueno, las arepas, reversionarla, el locro, el guiso de choclo, bueno, hay un montón de comidas y trabajar en ese rubro para tener una marca de Río Cuarto para todo lo que es gastronomía en esa parte, digamos, y también hay otras líneas de investigación que están pensadas, pero todavía no podemos adelantar mucho porque están emergiendo, digamos, porque hay muchas cosas, estamos buscando lo que haya de innovación, más de todo, no, 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 lo que ya está desarrollado, sino otras cosas nuevas para que pueda Río Cuarto desarrollarla e instalarse acá las fábricas, digamos. Bueno, y por último, en esto de materia de innovación, lo fundamental que es que cada institución que es primordial en el desarrollo de la comunidad de Río Cuarto y la región pueda aportar, ¿no?, su visión y su trabajo y su granito de arena para conformar esta marca de que hoy estamos hablando que es Amaizados. Exactamente, Amaizados tiene esa función porque es un grupo abierto para que, bueno, puedan venir todos los que están directos o indirectamente vinculados a la cadena del maíz para contarnos sus ideas o sus experiencias que han tenido y, bueno, y entre todo tratar de apoyarnos para impulsarnos a través de este grano tan noble que es el maíz que brinda tantos productos. De hecho, yo hablaba hoy que había 800 productos derivados del maíz patentados a nivel del mundo, digamos, o sea, que es un grano muy noble que está en el transporte, digamos, a través del biocombustible, nos ilumina a través de la energía eléctrica, en toda la cosmética, dentríficos, jabones, champúes, en los pañales, en las bolsas compostables. Por lo tanto, tiene una gran variabilidad de usos que podríamos estar potenciando desde esta organización, digamos, sumando voluntades y, bueno, y tratar de generar ideas entre todos, o sea, hacer un engranaje más que trate de motorizar toda esta producción que tenemos que estamos lejos de sacarle todo el valor agregado que le sacan otros países. Bueno, muchísimas gracias. No, muy amable usted y un saludo para todos. Gracias.